¿Qué es la Resurrexión? La Resurrexión es algo muy especial para nosotros y creemos incluso que nosotros somos algo especial para el festival también porque somos incluso la banda que más ha tocado aquí en este festival Es algo que intentamos no perdernos desde hace 8 años desde que tocamos por primera vez aquí y siempre que podemos no solo para tocar intentamos venir como público porque significa muchas cosas significa pulpo, significa viveiro, significa Galicia buen clima, buen rollo significa fiesta, pasárselo bien Haber estado 6 semanas seguidas en listas las listas oficiales de ventas en España la verdad significa que la cosa funciona o que por lo menos la banda funciona que nuestro sello Century Media funciona en España y que en definitiva las cuentas que el heavy metal funciona cuando lanzamos el primer videoclip sí que notamos cierta incertidumbre con los fans al principio sobre todo la gente pensó un poquito en que quizá íbamos a cambiar nuestro estilo pero nuestros amigos, nuestros seguidores se encontraron con un disco 100% pero sí que es cierto que no esperábamos la reacción que ha habido por parte de fans, prensa, profesionales de la industria lo que ha supuesto Cabaret de la Guillotín o de 나서 qué es kilos 안녕 sí que no qué es Gracias por ver el video.